Restauración de asientos gastados utilizando fuego Si, en este video lo que se ve es que están puliendo unos asientos con fuego El color original de los asientos es rojo Cuando se desgasta deja pequeños rasguños que empañan la superficie haciéndola lucir pálida Por lo que este soplete lo que hace es derretir la capa superior oxidada Permitiendo que el plástico rojo fresco fluya por la superficie Cuando los rasguños se derriten no hay más imperfecciones visibles ni de coloración Viéndolo desde un punto de vista más técnico Este aspecto opaco en los materiales termoplásticos Es causado por la cristalización que puede ser causada por el estrés mecánico o la radiación ultravioleta Este es el mismo mecanismo que tiña de blanco las tapas de tu bebida cuando las rascas con un dedo El tinte no se pierde pero se vuelve menos visible debido a que los cristales dispersan la luz en lugar de absorberla Las partes que no son de luz roja Calentar el material por encima de su temperatura de transición vítrea rompe estos cristales Y se restaura la estructura original Permitiendo que el material vuelva a reflejar sola la luz roja ¡Gracias!